Muchas gracias Dalia y de este mundo real nos vamos al mundo virtual hasta Londres, ya está lista Ana Cristina Olverana Cris. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana como siempre con la información más relevante de lo que sucede en las redes y lo más avanzado en tecnología. Hoy estoy en Portobello Market que cumple 150 años y que está en el oeste de Londres, pero vamos a ver las noticias. La aplicación mexicana Captu busca aprovechar los millones de smartphones y el gusto de la gente por tomar fotografías. Se trata de crear una comunidad de fotografía móvil que impulsa a los usuarios a expresarse y al mismo tiempo crea un banco de imágenes de contexto local. Además permite a los usuarios ganar dinero extra porque todas las fotografías que se suben a la aplicación son susceptibles de ser vendidas por 10 dólares cada una y de ese monto el 40% se entrega al autor. Todas las fotografías que se suben a la plataforma son protegidas con una licencia llamada Royalty Free, lo que significa que un creativo puede comprarla y ocuparla las veces que quiera, mientras que el fotógrafo recibe el pago a través de una cuenta de Paypal. Un grupo de investigadores del Centro de Biotecnología FEMSA del Tecnológico de Monterrey, con el apoyo de la Universidad de Houston, trabajan en un dispositivo que permita detectar la diabetes antes de que se presente. La idea general es que a partir de muestras de saliva de cualquier paciente y mediante un análisis enzimático, la detección de la enfermedad se realizará con una especie de fluorescencia que reaccione ante la presencia de este compuesto, el cual podría ser detectado a través de una cámara de teléfonos celulares. La motivación principal del grupo de investigación fue tener un método o estrategia que se pudiese transportar a regiones aisladas o comunidades indígenas.